Hola a todos demonios y demonias, aquí estamos otra vez con... ¡Indivisible! Acordaos de que estábamos aquí en LAN, que habíamos venido. Lo malo es que ya no tenemos vuelta atrás. Y bueno, antes de ir para explorarlo, vamos a ir por aquí arriba. A ver... ¿Qué hay por aquí? Pues justo he tenido para donde había que ir. Mira, ¿tú por dónde? Saludos, Ajna. Has venido porque deseas escalar el monte Sumeru. ¡Sí! ¿Sabes quién soy? No sabía que era por aquí, o sea que... Tiene que haber ido para el otro lado. Bueno, a lo mejor no me dejaban, así que... Sé muchas cosas. Pues entonces, ¿sabes qué tenemos prisa? Paciencia, pequeño. Si quieres escalar el Sumeru, primero he de solicitar una audiencia con los protectores. Pero si ya he estado allí. Aquí viene tanta historia. La última vez que estuviste en el Sumeru, el resultado fue despertar el despertar de Kala, ¿no? Bueno, sí, pero... Pues entonces debemos deliberar sobre este asunto. Que la paz sea contigo. Espera, ¿te vas a ir así sin más? Yo también quiero hablar con ellos. No puedes. ¿Por qué no? Porque son nuestras costumbres y nuestras normas. Solo los iluminados pueden acceder al santuario interior. ¡Menuda charrada! ¡Yo soy muy iluminada! Además, tan solo quiero subir esa estúpida montaña. ¿Qué hay que preguntar? Si no eres capaz ni de cumplir esta regla tan sencilla, a buen seguro que los protectores te considerarán indigna del Sumeru. Ajna, deja que se vaya. Unos minutos, no van a cambiar nada. Relájate. Pero, ¿y si resulta que se cambian algo? Ten paciencia, Ajna. No quiero ni oírte. Si deseas estar preparada a nivel espiritual, te recomiendo que recibas la sabiduría de los monjes que encontrarás en este lugar. Es evidente que tienes la cabeza llena de deseos terrenales. ¡Argh! ¡Vale! Ajna, estos monjes son un grupo de iluminados. Todo cuanto hacen tiene su motivo. En efecto, ellos se encontrarán en el mejor camino. A mí me parecen una panda de estúpidos sabelotodos. Bueno, saben mucho, sí. Además, ¿no se supone que tú eres el protector, C.B.? ¿No puedes ayudarnos? No me corresponde opinar al respecto. Además, hace mucho que me fui de este lugar. ¡Argh! Estamos aquí sentados sin hacer nada, mientras Carla podría destruir el mundo en cualquier momento. Como no nos queda otra que esperar, aprovechemos para ver con los monjes. Puede que le aporten algo... Digo, sosiego a tu alma. Vale, pero solo porque tú lo dices, Torani. Os hablemos con ellos. Renuncia a tu mente terrenal. Los iluminados viven en el mundo, pero no se dejan contaminar por él. Parece fácil decirlo. No tienes a gente viviendo en tu mente terrenal. Que ni te complazca, ni te preocupe aquello que haces y lo deseas. Que sepas que esas emociones solo existen dentro de la mente. Lo que tú digas. Los monjes me adoptaron cuando nadie más quería hacerlo. Cuando sea mayor, quiero ser como ellos. Otro monje. Deshace de las posesiones de tu hogar y libra de cargas tu alma. No deseas nada. Rechaza los deseos y sé feliz. Acceda a tu propio hogar del tesoro y haz uso de los tesoros de su interior. Mi casa se quemó. Me quemaron la casa, pavo. Eso es verdad. Percibo que tienes mucha gente a tu alrededor y que te presta su fuerza. Pero no olvides que la verdadera fuerza proviene del interior. Si traes cuerpo y alma, conseguirás lo que te propongas sin ayuda. Puede ser, pero nunca viene mal un poco de ayuda. ¿Qué monje más raro es este? Vuelca tu corazón, tu mente y tu alma incluso en los actos más pequeños. Todas las diferencias del mundo son diferencias de grado. No de tipo. La unidad es el secreto de todo. ¡Mora! ¡Qué buena charla! Estos monjes no hacen más que escupir la primera tontería que se les viene a la cabeza. ¡Ah, que me aburro! ¡Aún no han acabado! ¿Eh? ¡Saludos! ¿Estás viviendo aventuras? ¡Jo! Tiene que volar un montón y se enfrentar a monstruos siempre que quieras. Me encantaría pegar tortos con mis tonfas. Pero aún me queda mucho que entrenar. Lo único divertido que se puede hacer en este templo es darle mimos a ese gran perro suave y perudito. La verdad es que no me mola mucho lo de ir a por los monstruos. Especialmente a los del reino de hierro que tienen una pedazo de armadura. Es un jack normal y corriente. Oye, te llamabas Lansi, ¿verdad? ¡Uf! Todos esos monjes son idiotas, ¿verdad? ¿No te apetece coserlos a mordiscos? ¡Wow! Pues yo sí que les pegaría un mordisco. Eres un buen perro, Lansi. Pero ¡Uf! Te apesta el aliento. ¿Qué leches te dan de comer? Bueno, tengo que irme. Gracias por el paseo, Lansi. Que paseo. Vale, pues nada, vámonos entonces. La verdad es que no sé qué tengo que hacer. A ver si... no sé. Ajna, estás demasiado acelerada. Debes descansar. ¡Es que quiero irme ahora mismo! Será mejor que volvamos por la mañana. Más despejados. ¡Cállate, Dar! ¡Radmi, dile algo! ¡A ti te hace caso! Lucha por tus sueños, Ajna. Reduce este lugar a cenizas. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué es esto? Vale, tenéis razón. Ya hablaremos por la mañana. Ah, ya. Salía al revés. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué quieres... ¿Por qué quieres que sea mala? No estás preparada. Eres egoísta. Te domina la ira. Estás confundida. No eres nada. Cala. ¡Arg, mi cabeza! ¡No puedo dormir! ¡Chicos, nos vamos! Ese estúpido monje aún no ha regresado. Es evidente que los protectores no van a volver. Y estoy harta de esperar sentada. ¡Nos vamos ahora mismo! Ajna, sé paciente. Me he cansado de esperar. Es hora de pasar a la acción. Pues nada. Eh, bueno. Pues tampoco he perdido mucho, no habiéndolo visto. Yo pensaba que era un lugar ahí que podía explorar, pero no. Bueno, pues... Vamos al sumerio entonces. ¡Dejadme pasar! No lo haremos. No podemos. ¿Acaso no entendéis que vais a morir todos como no vaya hasta allí? Ajna. ¡Ander, es tú! ¿Dónde están los protectores? Siguen deliberando. Pero parece que ya no tienen por qué seguir haciéndolo. Tus acciones demuestran que no eres digna de escalar el monte Sumeru. Nos cuesta mucho creer que seas tú quien vaya a derrotar a Kala. Sobre todo porque demuestras poseer muchas de sus características. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Los monjes, junto con los protectores, llevamos muchas generaciones protegiendo esta tierra. De quienes quieren hacerle daño. Sabemos bien lo que está en juego. Que vengas aquí con semejante ímpetu. Nos demuestra que no estás preparada. Lo único que conseguirás será crear más destrucción. No hay tiempo para que os pongáis a debatir si estoy preparado o no. Sal de en medio o te aparto a la fuerza. Ajna, no. Tenemos que ir. No puedes enfrentarte a un monje. Y tendrás tú el valor de decirme contra quién puedo luchar. Exacto. Porque no pienso permitir que cometas los mismos errores que yo. Yo seguí órdenes y ni me paré a pensar en las consecuencias. Y mira de qué me ha servido. Dar... ¡Apártate! No, no, no te permitiré pasar. Es por tu propio bien. Así que está contra mí. Veamos. En aire pulsa D para volar hacia adelante un periodo de tiempo. ¿Puedo volar? Adelante. Maldito, tengo que volar. ¡Sí! ¡Vamos! Ay, ajna. Estás permitiendo que la ira te nuble en el juicio. Intento salvar el mundo. ¿Acaso tengo que sentarme a esperar a que se ha destruido? Escucha lo que te está diciendo. En tu estado actual, el fracaso está más que asegurado. No me hables como si fuese una niña. He llegado hasta aquí sin vosotros. Has llegado hasta aquí con la ayuda de mucha otra gente. Pero aún no estás preparada. Tu cuerpo es fuerte, pero no has purificado la mente ni el alma. ¡Que no es que la gente muera! ¿No ves que hago esto por el bien de todos? Ah, sí. Planteate si eso es así de verdad. Estoy harta de todos estos acertijos y jueguecitos mentales. ¡Me voy ahora mismo! Vale. No puedo retenerte eternamente. Pues vete. Pero tendrás que vivir eternamente con las consecuencias de tus acciones. Igual que hacemos todos. Me parece bien. Adiós. Adiós. Así que por aquí es Ibalan. Vale. Vamos entonces. Después de la pelea. A ver, os puedo disculpas a todos. Ya me he tranquilizado. No soporto que la gente actúe como si supiese qué es lo que más me conviene. Hemos hecho todo esto juntos. Y ahora quieren detenerme porque se creen que soy una inmadura. Entiendo cómo te sientes, pero sigo pensando que te equivocas. Agna, toda esta forma precipitada e inmadura. No había motivo para hablarles así. Querían que hacía lo correcto. Lo sé. Supongo que me recordaron a mi padre cuando me daba sermones. Lo siento mucho, chicos. Eso me ha puesto muchos en vez de mucho. Pero tenemos que hacer esto. Me preocupa lo que pueda pasar si esperamos. Lo he hecho, hecho y está. Ahora debemos afrontar la misión que tenemos ante nosotros. Vale. Hemos vuelto al Sumeru ahora mismo. ¿Cómo? ¿No funciona? Ah, vale. No entiendo muy bien lo que ha hecho, pero no me ha hecho nada. Pero bueno. Madre mía. ¿De qué te ha servido? Recuerdo esta canción. Madre mía. Muérete. ¿Te ha servido? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ala, una menos son muy fáciles estos enemigos se libra uno de ellos fácil se les vence de pocos golpes es muy sencillo ahí estamos si, ya recuerdo esto si, ya recuerdo esto anda, es solo una no, no hay dos creo que con la bailarina aquí no puedo pegar en el aire porque no no me deja elevarme bien, 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 bien a ver claro, es que ahora que tengo esto pues puedo elevarme un poco más ahí estamos vamos 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 vale, venga nos llevamos de este y ya vale 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 pero yo creo que ya vamos a dejar lo siguiente del sumeru para el siguiente episodio porque quiero recordar que era bastante montaña y si miramos el mapa pues comprobaréis que no hay que hay un punto guardado hasta allí pero bueno voy hasta allí venga, vale por un poco más no hace daño a nadie además este fantasma si lo recuerdo creo ala, ya está si, este es de los deviluchos creo que eso viene a querer subir porque esto no me agrada mucho ah, el ring shell ah, pero si me doy prisa llego espera ah lo hice mal vale, vale, vale espera, espera espera que si llego que si llego, eh que si llego, eh vale hecho tampoco era tan difícil pero ya está tengo 13 y y dudo yo no sé si voy a conseguir más como estos son otros sencillitos pues tampoco cuesta mucho venga venga menos mal que he decidido continuar porque así dura un poquito más el vídeo porque iba a durar un poco menos si lo hubiese dejado antes pero bueno yo creo que hay muchas cosas que me puedo pasar así que yo creo que he hecho bien en continuar un poquito más a ver vale en esa campana en esa campana guardamos justo en esa campana vale llegué pues nada monse demonias que tengo que ver si hay algo por ahí a la derecha bueno no llego bueno ya lo iré viendo lo dejamos aquí venga adiós demonios y demonias adiós 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 no Gracias.